Juanchi Lo que se lo pude esperar era inocencia pura, hacer música con total ingenuidad. Lo que hicimos con Juanchi fue ahí como que nos desquitamos y grabamos, no sé, 6 guitarras por canción. Creo que le di una impronta al disco bien guitarrera. Y mi primer disco que produje, como disco entero, fue un exitazo. Era obvio que no queríamos sonar a punk así extremo, era un disco de canciones. En ese disco empieza Mariano activamente en la composición. Y siempre él empezaba cantando con una especie de inglés de mentira. Cementary, no sé qué, algo de cementerio. Entonces eso me marca una palabra de la cual yo me agarré para decir... Un lugar reservado en el cementerio. Mariano vino y bajó del colectivo con Acelo por mí musicalmente. Se le pone el pie de Acelo. Pero no pensé que iba a llegar a tal extremo, no? Sí, lo de Acelo por mí... Fue... Fue un quilombo. Era un momento de expansión en todos sentidos. Muy pendejos, no? Tanto los del sello como las bandas, no? No sabíamos ni cómo se hacía un disco, ni cómo se hacía prensa ni nada, viste? Que en un momento de ataque fue número uno, eh? Superior a los redondos en esa época. A divididos, superior a todos. Quedó en el número uno, arriba de todo. Acá está el disco del doble platino, en esta oficina. Fue una fácil llegar a obras con toda la impronta de obras, la catedral del rock. Bueno, porque cuando subí a la tarima de la batería me temblaban las piernas. Los nervios, el miedo, la incertidumbre, la tensión. Me llamó Ciro, vas a subir al escenario y vamos a cantar tu canción. Y yo dije al escenario, entonces, este era... Y me puse esa ropita interior muy sexy, negra. Le di un leve pico, que no se nota, pero en el video se ve muy sutilmente así. Cuando me iba le hice... Después del obras sale a hacerlo por mí para competir con ritmo de la noche. Los ataques 77. Todo el mundo estaba mirando la tele el domingo de la noche. De repente, qué sé yo, en un año estás en la televisión, te regalan cosas. Te sale todo gratis, viste, te invitan a boliches, te dan bebida, te dan comida. El sueño del pibe. Las chicas gritando como si fueras un galán de telenovela. A mí me da vergüenza que me reconocieran. Tampoco que me reconocían tanto. De por sí, siempre fui una persona bastante tímida y esto me metía más para adentro todavía. Ibas al baño y sonaba a hacerlo por mí, era una cosa... era un delirio ya. La canción misma casi nos devora. Porque ese pibuico dijo, eh, caretas se vendieron al mes. La típica. Nunca me topé con alguien del Andebo que me dijera que me vendí. Un momento estaba de moda escuchar ataque y después estaba de moda pegarle ataque. ¿Qué sigue después de eso? Pasás de moda, desaparecés. Para un montón de gente no existís más. No cambiaría nada, fue lo que nos tocó. Es toda la experiencia que nosotros hicimos. Claro, a la distancia te cagás de risa. Yo no entiendo bien cómo funciona esto del tiempo. No está tan lejos en mi memoria, no lo siento lejos. Me tengo que criticar a mí mismo por haberme ido. Como todas las cosas en la vida, yo creo que uno toma una determinación y creo que no vale el arrepentimiento. Creo que hay canciones que marcaron a una generación. Casi una única sola palabra, magia.